Este sábado de 12 y media al mediodía en Espejo del Alma vamos a estar brindando un encuentro de ronda de embarazadas que está destinado en sí a la familia, no solamente a embarazadas que ya estén en su estado avanzado. Los temas que vamos a abordar son embarazos y cambios, los recursos como hacer la respiración, meditaciones, o sea, como con un abordaje bastante más holístico, entendiendo a la mujer como un todo, o sea, no solamente por sus cambios físicos, sino también las emociones que va atravesando durante el proceso. Nuevamente vamos a hacer hincapié en el tema de la lactancia, preparto y parto, puerperio, vuelta a casa, bueno, más o menos esos van a ser los temas que vamos a estar tratando este sábado. Como dijo Abgos, tratamos de abordar este curso de preparto a todas las familias. Entonces siempre invitamos a las mamás que se acerquen para, más que nada, queremos formar, nosotros al curso de preparto le pusimos el nombre de ronda de embarazadas. ¿Por qué ronda? Porque más allá de que nos vamos a sentar en ronda, sino que decimos que este círculo de mujeres que vamos formando, obviamente que pueden venir hombres, están invitados, el círculo que vamos a ir formando es para que las mujeres puedan compartir sus vivencias, que en realidad se piensa, viste, que lo que nos está pasando es solamente a una. Por ejemplo, si yo estoy cansada, a mí me duelen las contracciones, bueno, no. Que en realidad esto no es una vivencia única que es lo que va pasando, sino que a todas les está pasando. Entonces, bueno, compartir estas sensaciones, estos sentimientos que va teniendo la mujer, más que nada, para que se sientan acompañadas y, bueno, que empiecen a ir compartiendo entre todas, así se van sintiendo acompañadas. Lo que intentamos hacer es un abordaje más holístico, como dijimos, centrando no solamente los cambios físicos o biológicos, o sea, sí, los vamos a nombrar, vamos a nombrar lo que es el embarazo, lo que pasa en el puerperio, en cuanto a las hormonas de la lactancia, todo eso, pero lo que tratamos de hacer es que, bueno, que nos cuenten qué es lo que les pasa, cómo se sienten en ese momento, como que abordar las emociones en su conjunto, en todo. Bueno, el consejo que les damos es que vengan y que participen, y que también, bueno, otro de los consejos que venimos planteando, que nos han surgido antes preguntas que nos han hecho, es que hacemos extensivo el curso, no solamente a las madres primerizas, sino también a todas aquellas madres que hayan tenido, que estén cursando el segundo o el tercer embarazo. ¿Por qué es esto? Porque la mujer, o la madre ya, por no ser el primer embarazo, se posiciona desde otro punto de vista, o emocionalmente está sintiendo cosas distintas, porque un embarazo no es siempre el mismo, o sea, tanto de lo que va sintiendo, como del ambiente por el que está rodeada la madre. Bueno, nosotros lo que proponemos es siempre brindar información, y que esa información también se lleven, con esa información se lleven una herramienta, o sea, como que sepan, paliar esto de las ansiedades, más o menos que vos te hacías referencia, o también, por ejemplo, hablamos de recursos frente al parto, que sepan que, bueno, que además de poder saber respirar, o de estar un poco tranquilas, de que se pueden buscar otros recursos, como por ejemplo llevarse música, o ambientar con aromaterapia, o llevar un mantra, o algo, viste, que nos tranquilice, o sea, como que ir haciendo planes, nosotros llamamos esto de ir planes o programando lo que va a ser el parto y el embarazo. Siempre hablándolo con su equipo médico, ya sea los tetras, el ginecólogo, las enfermeras, o si podemos hablar hasta con el anestesiólogo, por si hay un caso, viste, de cesárea, que ya sea programado por distintas cuestiones de salud o no. Bueno, lo que apelamos es eso, que la madre se basa con una información contundente, porque hay muchos mitos, hay muchas idas y venidas de información, bueno, tratamos de que sea algo claro y conciso, y de que se vayan tranquilas. Obviamente nosotros en el encuentro, lo que proponemos son tres horas, pero bueno, va a haber un coffee break, para que las mamás también se vayan conociendo, y vayamos formando como una tribu entre todas, y además también proponemos un espacio de preguntas. Obviamente que ellos van a tener nuestros celulares, o lo que sea, van a poder repreguntarnos, pero bueno, lo que proponemos es eso, de que puedan como... Vincularse entre ellas. Y aparte, o sea, volvemos al tema nuevamente, que no es necesario que estén ya por terminar el embarazo, sino que las herramientas que se brindan también, están buenas para aquellos casos donde los bebés llegan antes de tiempo. Y a lo mejor las mamás no hicieron a tiempo de hacer un curso de preparto, porque todavía no estaban en las semanas. Así que bueno, como dijimos eso, está abierto a toda la familia. O sea, siempre apuntamos a las mamás, porque son las que siempre vienen, pero bueno, también estaría bueno que vengan los papás, o alguien con quien la mamá se siente a gusto y en confianza. Bueno, y justamente, ¿cómo tienen que hacer para poder estar presentes? ¿Qué vías de comunicación? ¿Cómo pueden hacer? Para contactarse, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es apapachar.contactos.gmail.com, después a través de Instagram, apapachar.charlas, ahí está todo, incluso vamos subiendo distintos tipos de notas que nos parecen de interés, o en Facebook, apapachar directamente, ahí se contactan con nosotras y después les brindamos los números de celu para que el contacto sea más personalizado. Así que bueno, los esperamos a todos en Espejo del Alma, que queda en calle Jujuy, 2262 de la ciudad de Funes, el sábado 7 de 9 y media a 12.30.